HCH Policial Gracias o buenas noches, a continuación el resumen de noticias policiales en Tegucigalpa, Comayagüela y sus alrededores. Una pared en motocicleta dispararon sin piedad en contra del conductor del taxi 1246 en una de las calles en la colonia 15 de septiembre en Comayagüela. El conductor fue identificado como Alan Arnaldo Girón de 44 años de edad. El ataque se perpetuó cuando hacía la siesta del mediodía. De pronto apareció una pareja en moto, la mujer vestida con una camiseta deportiva se bajó con pistola en mano y le infirió tres disparos al ruletero. De inmediato se activaron los protocolos de seguridad en la asistencia médica prehospitalaria al paciente que fue ingresado a la emergencia del hospital Escuela por técnicos en urgencias médicas del Sistema Nacional 911. Asimismo, mediante videos de seguridad se le daba seguimiento a los hechores. Es lamentable, verdad, una persona que ha sido herida, un señor de nombre Alan Arnaldo Girón, él recibió unos disparos en el brazo izquierdo. Hasta el momento manejamos pues una pareja, hombre y mujer, a bordo de una motocicleta que realizaron el atentado. La alerta temprana al 911 pues permitió que los agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad y Transporte Urbano se desplazaran de inmediato y irán con la búsqueda de estas personas. Ya se tienen, se ubicó la ambulancia para que pueda trasladar de emergencia al señor al centro hospitalario, hospital Escuela. Y estamos pues pendientes de los resultados que puedan dar lo que son los entes de investigación respecto a este caso, verdad. Se maneja pues que estas personas, desde el punto de taxi cerca aquí al aeropuerto, estamos verificando a ver si ellos habían tenido alguna amenaza por parte de miembros de extorsión o algo. En una reacción inmediata y seguimiento, agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad y Transporte Urbano y agentes de la Policía Militar del Orden Público detuvieron a una pareja de menores a quienes se les supone responsables de haber participado en el hecho. De inmediato, los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Miembros del Cuerpo de Bomberos atendieron emergencias en varios incendios en Zacateras y Estructurales. Un incendio que inició en la colonia La Trinidad al oriente de la capital. Las ráfagas de viento aceleraron su recorrido, que llegó hasta una vivienda que se quemó en un 50%. Los vecinos y bomberos sofocaron el siniestro. En las faldas del Pedregal, otro incendio en Zacatera puso en peligro varios vehículos estacionados cerca del mismo. Los bomberos atendieron la emergencia y apagaron las llamas. El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre y las Fuerzas de Seguridad del Estado ejecutaron operativos en diferentes sectores de la capital con la finalidad de sacar de circulación busitos brujitos que operan sin permiso. Varios fueron decomisados y trasladados a los predios del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Estamos confiados porque nosotros tenemos un horario que trabajamos hasta las 9 de la mañana y de las 4 en adelante. Entonces nosotros estamos asustados con esto que ha pasado hoy. No sabemos quién autorizó esto porque si a nosotros nos dicen que no podemos trabajar, nosotros no trabajamos. Porque nosotros, como les expliqué al principio, estamos en un proceso de eleganización. Nosotros andamos censo, andamos nuestro propio correlativo y andamos todos en regla. A través de su inspectoría ha estado planificando y ya empezamos a ver estos operativos orientados a sacar todas aquellas unidades del transporte público que andan trabajando de una manera ilegal o irregular. Y es por eso que en combinación con las fuerzas del orden se han estado llevando a cabo estos operativos y van a continuar para sacar de circulación todas las unidades que no anden trabajando de una manera legal. Dice que una unidad que anda irregular o ilegal debe ser decomisada por 6 meses y multada con 11.000 lempiras. Y yo como inspector general, el coronel Lobo, no va a ser una cosa de violentar la ley. Miembros del Cuerpo de Bomberos explican la importancia de las quemas controladas en los bosques, donde la finalidad es evitar incendios de grandes proporciones. En ese sentido, se están haciendo quemas controladas o quemas prescritas en muchos puntos del territorio nacional. Y en el caso del Distrito Central, tenemos quemas controladas en este momento en el sector de Uyuca, que son ejecutadas por la Escuela Panamericana, la Escuela de Agrícola Panamericana. También hemos tenido quemas controladas en el sector del Parque de las Naciones Unidas, en el Picacho y en el sector de Latío, por Parque Nacional. Al igual que Amitigra, también realiza quemas controladas en el sector de Amitigra. Dos accidentes de tránsito se registraron en la capital este día. En el buleador Fuerzas Armadas, a la altura del puente que conecta la Colonia del Progreso, un vehículo se llevó de raíz un pueste de madera del tendido eléctrico. Antes, arrasó con un árbol. Asimismo, en la vía rápida, dos unidades de taxi impactaron entre sí. Una persona resultó lesionada y fue trasladada a un centro asistencial, mientras las unidades quedaron destruidas. Para HCH Noticias, con imágenes de José Oseguera, Alan Francisco del Paco Velázquez, Josep Alonso Hernández Elbirre, el acompañamiento de Marlon Osvaldo Barahona Durón y la edición de José Feliciano Álvarez, les informó Nelson Sorto. HCH Policial